Leila, yo quería preguntarte sobre el tema que decías tú ayer de la violencia. Ayer alguien te preguntaba algo sobre el tema de la violencia y qué hacer como periodista. Y tú comentabas que no nos toca como omitir un juicio, sino más bien como tratar de entender la violencia. Y precisamente ayer que estaba tu conferencia magistral, ahí en Larva, en Argentina sucedió un caso de violencia simbólica que podía haber pasado a la violencia real con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Entonces, a mí me gustaría, y que bueno, es un tema que tú has tratado. No tanto, todo el mundo me pregunta sobre la violencia, eso no he tratado. No, pero en el caso de Cristina, de la parte política, y ha habido opiniones de algunos escritores como Caparrós, y yo que por ahí vi también otras de Gastón García, que hablaba también sobre el tema, el tema en particular de lo que sucedió ayer con la vicepresidenta y de esta violencia simbólica, al final yo pienso que atravesó algo, rompió con algo esa imagen, en redes y en internet, la imagen. Me gustaría saber cómo, qué piensas tú, o sea, cómo te llega a ti esta noticia. Gracias. Sí, sí, buenísima. No, mira, yo me enteré saliendo justamente de Larva, por un mensaje que me dejó de mi pareja, y, bueno, de inmediato abrí el diario, y la verdad que me pareció, no sé, espeluznante. Me pareció que, creo que es eso lo que más me impresionó, que se pasó una especie de límite que todos dábamos por sentado, ¿no? O sea, dábamos por sentado que nada de eso era posible que pasara. Había como mucha crispación en la sociedad, como en tantas otras, enfrentamientos, chicanas entre los políticos, en la televisión, en la radio, pero esto de ponerle un arma en la cabeza a una persona, es algo que a mí me parece como, sí, simbólicamente, como, no sé, como si de pronto se hubiera rebasado, empezara a rebasar un poco el agua, ¿no? Por un dique que estaba complicado, digamos. Y eso a mí me generaba mucha, me espeluzna, digamos, la posibilidad de que esta especie como de mojón, de hito simbólico, por suerte, digo, por suerte en el sentido que no pasó nada, de que la presidenta no salió lastimada, que no le pasó nada físico, pero además me imagino que se le había llevado un susto espantoso, digo, ¿no? Porque nadie habla de eso, de lo que le pasó a ella en la situación, pero si te ponen un arma en la cabeza y te disparan, no creo que sea tan sencillo... ¿Superar? Sí, irte a dormir como decir, bueno, qué horror. Un sol de manera, el shock. Y me parece que lo grave es eso, que ahora apareció este tipo, pues no se sabe, parece que es una especie de lobo solitario, un enloquecido, una especie de odiador serial, que estuve leyendo algo sobre él y parece que había dado como... Era una especie de opinador al que cada tanto encontraban algunos periodistas en la calle y le preguntaban cosas. ¿Es brasileño? Sí, pero parece que es de origen Brasil, yo creo que, me parece que por lo que le escuché hablar, debe haber llegado a la Argentina de pequeño, o sea, no sé, como si yo hubiera nacido en Uruguay, suponte, pero me parece, por lo que le escuché. Y lo grave de esto es eso, el peso simbólico que tiene una voz así, o sea, esa foto fija de lo que pasó, a ver que no abra la puerta, a foto fija cada vez peor. Yo, entre algunos de los comentarios que estuve leyendo, sobre todo en el Instagram, yo no tengo... Hay gente más, ¿verdad? Desde el Delta que nació en el NNR, había opiniones que decían que, bueno, de alguna forma se justificaba este acto de violencia simbólica al decir que era una persona antisocial, un poco también como entrando en este análisis de la psique del sujeto, entonces decían que muchos de los medios de comunicación estaban justificando como este ataque, al rante que se trataba de una persona que pudiera tener ciertas características antisociales, pero, bueno, ahí se hace la precisión, que también hay muchos medios que de alguna forma han colaborado a estas características de cuestiones y opiniones odiadoras, o sea, la vicepresidenta, de cuestiones que han fomentado también, opiniones, incluso señalaban un programa de la mañana en Televisión Abierta, directamente, como un promotor de estas opiniones odiadoras. ¿Tú qué es tu país? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué piensas? Mira, yo la verdad es que me pasé desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde hablando con un grupo de mujeres que me contaron una serie de historias de mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos aquí, llegué al hotel, tomé un vaso de agua y desde las 3 y media de la tarde estoy en entrevistas tras entrevistas. Entonces, digo, en este momento creo que pude dedicarle ayer al tema unas 4 horas a la noche y media hora cuando regresé al cuarto. No me gusta opinar sobre algo que aún me decís que están diciendo esto, qué sé yo. Lo que sí puedo decir es que hay un discurso desde los medios de comunicación oficialistas y desde los medios de comunicación no oficialistas que promueve de alguna forma esto que decís y yo creo que es de los dos lados. O sea, pienso que los medios más grandes, con más llegada, etcétera, son en este momento anti-oficialistas, digamos, y promueven un poco este... No sé si promueven este discurso, pero sí tienen un discurso que es como un poco el de... Sí, enfrentar, digamos, pero desde los medios oficialistas también se promueve un discurso que burla, que ningunea, que hace bullying, que irrita, que qué sé yo. No me parece que haya santos en este caso. Sí creo que es un discurso que pregnó a la sociedad y que bajó desde el poder. Eso lo tengo claro. No es algo que haya surgido. No, para nada. Empezó hace muchos años ya y empezó a manar del poder y a bajar y del poder mediático también. No es algo que haya... Creo yo, no soy socióloga, pero surgido así como espontáneamente delante de la puerta. De la realidad. Gracias. 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 Gracias.